Bueno, estamos acá con Luis Jiménez y les voy a mostrar una cosa. Este es el lote de ganado tan bueno y no ha podido venderlo. Tiene un pecado, cuéntenos Luis. ¿Qué es lo que pasa con el toro acá en Medellín? Bueno, lo que pasa es que la comercialización del ganado entero acá es muy dura. ¿Por qué? El carnicero dice que la carne le sale demasiado dura y muy oscura. Entonces, no quieren ni comprarlo ni menudeado ni entero a ningún precio. No gusta el ganado entero acá en Medellín. No gusta este ganado, me toca sacrificarlo para mi negocio porque comercializarlo acá en la feria es difícil, difícil. O sea, no hay cliente para el toro. Y está muy bueno, muy bien terminado. Animales jóvenes, que no fueron toros padrones, sino que animales que se los dedicaron a la ceba, pero con vestículos, sin castradas. ¿Pero cuál es la razón por la cual no lo compro? La razón es porque los carniceros dicen que la carne sale muy dura. O sea, así sean animales jóvenes, la creencia acá en Antioquia es que el ganado entero, la carne sale carne oscura, sin grasa, y sale carne... ¿Y usted que lo va a sacrificar para su negocio? ¿Qué opinión tiene? A mí me gusta sacrificarlos, a mí me gusta, porque obviamente yo conozco las evas y sé que son animales jóvenes, y son animales que salen rendidores, pero a nadie más le gusta acá el ganado. Yo lo traigo porque yo lo sacrifico, pero... ¿Y el que traiga se envalda? El que traiga se envalda acá, o da luz a nadie, tiene que envalda. ¿Tienes que envalda? 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 ¿Usted tiene la oportunidad de recoger y sacrificar el dinero? ¿Cómo conseguiste el dinero a los IND en BIN? Este ganado fue pagado a $8200 en BIN. Para que sepan que es que no es como que... Yo tengo un ganado muy bueno, es decir, voy a tirar para Medellín, aquí también se van a envalcar.